Siguen subiendo los productos básicos de la canasta. En este momento le tocó el turno al chile habanero, que aunque no es imprescindible para los alimentos, es un elemento base en la gastronomía campechana. De un precio de 40 pesos por kilo, se incrementó al doble, e incluso en algunos lugares se puede encontrar hasta 100 pesos el kilogramo. Acaba de subir mucho el chile habanero, se encuentra aproximadamente de 90, 100 el chile habanero. Pues hace un mes estaba a 40, 35 el kilo. Ahora, como comienzan ya la temporada de lluvias. Pero no solo fue el chile que incrementó su precio, también el tomate, parando de 8 pesos el kilo a 14 pesos. El vendedor de frutas y verduras del mercado asegura que este incremento de precio se debe a que después de temporadas de lluvias, el fruto en los árboles se quema, ya que es muy delicado según el comerciante. Estos precios se mantendrán a la alza por dos meses aproximadamente, hasta que pase esta temporada. Los tomates estaban a 10 pesos, 8 el kilo, tomate de aquí del estado. Ahora pues con la lluvia ya no este, ya empiezan a traer del que viene de Sinaloa, Durango, Nayarit. Ahorita está a 14 pesos, 13 pesos. Y estaba a 8 pesos el tomate de aquí del estado, tomate bueno. Con imágenes de Esteban Horta, Karime Totazaus Fernández, Telemar Noticias.